vamos ahora con un test rápido sobre turismo en finlandia he preparado aquí unas cuantas cositas para ver qué prefieres si una opción u otra a ver qué tal a ver vamos a elegir primero entre un plato de reno por ejemplo el típico poroncaristus o salmón ahumado salmón ahumado sabía que elegirías esa después quedarse en verano en tu casa en el lago o ver las auroras boreales en laponia en invierno ver las auroras boreales es complicada esta sí sí luego te cuento por qué respondidos después salir en moto de nieve por el bosque la típica excursión que se hace muchas veces en muchos sitios de finlandia o ir paseando por tu por tu cuenta por el bosque en el sitio que quieras ir paseando por mi cuenta en el sitio que quiera sin duda estará clara no sí la siguiente es pescar sobre hielo o ir al puerto o al mercado a comprar pescado como tú bien dices a ver el producto local bueno aunque aunque ambas tienen un resultado similar que es tener pescado bueno la primera vez es falla que lo he visto muchas la primera la primera la primera muchas veces falla y si y si vas con alguien si vas a pescar con alguien que sabe evidentemente las garantías de éxito son mayor a mí me gusta más la experiencia de ir a pescarlo después vamos con una experiencia cutre las que me gustan o una súper mega turística la experiencia cutre de ir a recoger latas al parque o visitar a papá noel ostras pues he hecho ambas pues mira me voy a quedar con con la experiencia de papá noel cenar de máscara o de el logiqueito máscara eso siempre y eso que el logiqueito he visto que también es uno de tus platos favoritos y si me encanta y además lo preparo lo preparo desde la ala zeta compro el salmón entero le quito la cabeza entre otras cosas también porque el salmón entero los finlandeses se ve que no 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 les va mucho esto de trabajar el pescado y los salmones enteros en finlandia son baratísimos verano o invierno invierno un mayor king lo siento está bien ya somos dos ferry a estonia o paseo en barca por el lago paseo en barca por el lago si señor si señor